Buena gente, ¿cómo va? Hoy son las elecciones en el Chaco y todavía no hay signos de la chica esta Cecilia que fue, bueno, ya saben qué, no lo voy a decir porque me baja en el video. Y el gran gobernador Coque Capitanich todavía sigue en carrera, aunque bueno, vamos a ver los resultados de hoy en la noche. Lo que sí pasó algo muy grave con este tema, ya que aparentemente su espíritu, el espíritu de esta chica Cecilia, pasó por las urnas y votó probablemente al gran gobernador Coque Capitanich. La joven desaparecida aparece registrada como no infractora en el padrón de las PASO el 13 de agosto. Las autoridades electorales explicaron que dicho registro no implica la emisión del voto. Bueno, ponele. O sea, digamos, es todo joda en Argentina y hablando de joda, el pelado del cahuete de Gazulla se pone a llorar porque Millay le quita voto a Cambiemos, mirá. Esto está pasando, lo que recién comentaba Ramiro, como crece mucho en el interior y sobre todo en el norte argentino Javier Millay, el candidato libertario está, según las encuestas, en 7, 8 puntos que le sacan mucho a Juntos por el Cambio. Por eso ahí no hay voto útil y el voto útil termina favoreciendo, o el voto no útil o como lo quieras llamar, termina favoreciendo a Capitanich. Que le conviene inflar a las terceras y cuartas opciones, en un contexto en el que la familia de Cecilia Estresovsky decidió irse de la provincia. Son las discusiones que se dan en cualquier elección provincial. Nosotros estamos muy concentrados en términos nacionales, en la elección, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que es donde estamos enfocando todas nuestras energías. Y que está bienvenida la democracia y que ojalá que la democracia sea el camino correcto para que ganen los buenos y pierdan los malos. A ver, cada uno hace con el voto lo que quiere y se nota poco que la nación está bancada por fondos amarillos, ¿no? Si fuese lo contrario serían neutrales. Yo no soy neutral, pero no me bancan, a mí me banca la gente que me ve, no me voy a andar poniendo a bancar a cambios porque a los sillazos, ¿no? Son todos votantes de la montonera ahí, así que bueno, después no lloren cuando les decimos micrófonos ensobrados, si es que lo son. La democracia no la respetan y si votas algo que no te gusta, que no le gustan los amarillos, sos un salto al vacío, sos un roto mental, como decía Pagni. El mismo Pagni que aparecía como violín dentro de los archivos de Natalia Haidt. Pero bueno, eso no lo ven, no, eso es mentira, eso es mentira. Pero después viene Canosa con cosas que andás a ver de dónde la sacó. No, po, Milley, chorro. Pero bueno, ese es otro tema, ya que tenemos que hablar de la maravillosa entrevista de Tucker con Javier Milley que volvió a poner en la mira a nuestro país en el mundo. Todo gracias al peluca. Primero que nada, antes de ver lo fanatizado que está Elon con el peluca, los de la Reta News son unos llorones también, mirá. De la Argentina, pero podríamos decir regional, que fue el reportaje de Tucker Carlson a Javier Milley. Efectivamente es el reportaje más visto en la historia, por lo menos se habla ya de 300, bueno, se puede ver en la misma red X, lo ha visto 366 millones de personas o ya tiene 366 millones de vistas. Mi ley, a ver, la próxima placa, tenemos creo que ya los cortes, bueno, efectivamente acá estamos contando que un despliegue descomunal porque Carson tiene 10 millones de seguidores. Hubo desconciertos en muchos lugares, en muchas democracias occidentales porque Tucker Carlson estuvo en la Argentina y la verdad es que llama la atención que Javier Milley se haya hecho entrevistar por un periodista condenado por la justicia por dar noticias falsas. A ver, esto me da mucha gracia, literalmente le está diciendo que no tiene para comer más o menos este Tucker, ¿no? Es joda, es una joda total. Si el tipo no puede pagarse el pasaje, mandar las cámaras y un par de personas, pagar las miserias del hotel y eso, es una joda, ¿no? Recordemos que cobraba decenas de millones de dólares anuales cuando estaba en la Fox, así que no necesita un empresario para pagarle la olla para venir a un país tercer mundista. Pero bueno, podría estar todo el día refutando a la loca esta de chaleco de fuerza que dice ser periodista que acusa de ensobrado a un colega de otro país cuando en el mismo estudio hay unos cuantos que tiran fake news todos los días. Y obviamente como acá no hay justicia, todo pelota. Y bien, Erleon al parecer tiene otro admirador más, ya que Elon Musk volvió a hablar sobre el peluca y a festejar. Mirá, charla muy interesante que va mucho más allá de Argentina en los temas tratados. Para aquellos que estén considerando poner su trabajo en la plataforma X, consideren que el programa de Tucker Carlson cuando estaba en la televisión tenía millones de espectadores de un solo dígito, fuerte según los estándares de noticias tradicionales. Las visualizaciones de sus episodios en X ahora superan a la población de Estados Unidos. Habla con la tierra a través de X. El peluca contestó un poco a estos posteos. Veo mucha gente llorando. Si sumamos las reproducciones en español, estamos en las 380 millones de reproducciones. La libertad avanza. Bueno, yo les digo que está más cerca de las 400. Simplemente las fuerzas del cielo. Erleon habló 5 veces de Javier Milley en lo que va de la semana y para mí cuando asuma el peluca lo va a ir a ver. O sea que 400 millones de vistas casi. Imposible que se pierda la asunción del peluca. Bueno, vamos a ver cosas muy interesantes, ¿no? La asunción de Milley, la llegada de Erleon para ver a Milley en la asunción. Y los últimos días de Viviana Canosa ahí tragándose el sapo ahí de ver a Milley con el bastón presidencial. Qué lindo, qué hermoso muchachos, ¿eh? Es hermoso esto. Y bien, no es el único que se cayó de Gupite, mirá. Creo que debe ser la entrevista más vista en la historia de la humanidad. Ah, no. Lo de Tucker Carlson. La nota que le hizo Tucker Carlson a Javier Milley ya supera los 350 millones de visualizaciones. Sí, señor. Es una cosa impresionante. Superó a la de Donald Trump. La nota de Donald Trump. Claro. Que digamos, Tucker Carlson fue de alguna manera un promotor adherente de las políticas de Donald Trump. Una entrevista de Carlson con Donald Trump era como... No, pero la Fox News... Sí, toda. La Fox News, ¿no? Sí. Fue la que creó a Donald Trump. Buen ex. Y hizo la nota con Milley. Impresionante. 350, más de 350 millones de visualizaciones en este momento, ¿no? Y va creciendo. Con la cuestión de los algoritmos, a no miles, millones de jóvenes en el mundo... En el mundo, claro. Esta mañana, cuando se despertaron en el desayuno y toman su teléfono celular, les aparecía... Tengo hijos de amigos, amigos, mejor dicho, cuyos hijos... Me decían, lo que ha pegado... Lo que estás diciendo, lo que ha pegado a esa entrevista. Es impresionante. En los resúmenes de la nota de Carlson. Impresionante. A Milley, ¿no? Impresionante. Es un hecho realmente, insisto, debe ser, o le pegan al palo, la nota periodística más vista en la historia de la humanidad. A Eduardo le tembló las patas literalmente cuando se enteró el número. Y todavía no vio el número nuevo, ¿no? Casi 400 millones. Esperemos que cuando el peluca esté por asumir, esté alrededor de las 450, 500 millones, ¿no? Así, número redondo, hermoso, y lloran todos, ¿no? Pero bueno, si no gana con estas cosas, le robaron a dos manos las elecciones. Y ya estamos en eso, gente. No se preocupen. Los gremios están ayudando al peluca en ese tema y sumamos cada vez más fiscales. Así que bueno, es un tema más o menos resuelto en algunos lados. Además, municipios van a darle la importancia a Milley con su boleta por beneficio propio y deja tambaleando a Smoke. Así que vamos a ver qué pasa.